Hola que tal mis queridos amigos como están un saludo de parte de Memo el día de hoy vamos a hablar de un mazo el tipo psíquico basado en contadores este es mis magios un pokémon de 90 de vida fase 1 el cual tiene una pasiva y un ataque su ataque es muy sencillo pone dos contadores a cada pokémon de la banca y al pokémon activo del rival dos contadores este ataque no puede ser detenido por Girachi aunque pues simplemente no lo puede detener ojo así que Girachi no lo contrarresta su habilidad pasiva te permite que si tienen sus 90 de vida intactos íntegros si tiene toda su vida pues y lo dejan fuera de combate que es lo que va a pasar le va a poner 8 contadores 80 de daño al pokémon de el oponente amigos este es un pokémon que se va a dedicar a poner contadores de daño junto a la carta de estadio viejo cementerio el cual si tú pones una energía a un pokémon que no sea psíquico va a recibir dos contadores Memo con esta diminuta cantidad de contadores cómo vas a ganar la partida muy sencillo tenemos varios finisher varias pokémones que pueden terminar la partida uno de ellos es Lunala el cual con una doble energía incolora o dos energías de cualquier tipo va a duplicar la cantidad de contadores que tenga el rival así que los 80 que pone esto y los 20 que pone con su ataque y los del estadio pues los va a duplicar esto es a todos los pokémones ya sea de la banca o de el pokémon activo del rival así que esta es una carta con la que solemos terminar la partida hay que ser muy cuidadosos porque es un fase 2 y muchas veces no puedes utilizarlo dos veces este ataque así que tiene que ser aunque como habíamos dicho un finisher para terminar la partida vamos a tratar de ciclar lo más que podamos cuáles los mismagios es un mazo de un premio así que el oponente tiene que vencerte tres no tiene que vencerte seis pokémones así que está bastante bien el motor de contadores va a ser alakazam el cual te permite mover contadores contadores que ya hayas puesto para tu conveniencia máximo dos contadores y pega un poquito pega 20 por cada carta en la mano de tu rival pero bueno nuestro motor de robo va a ser la ardilla y la otra ardilla amigos y nuestro buen manafi para que no nos peguen a la banca nuestros pokémones antes de que los evolucionemos con un greminja y nos eliminen aquí vamos a jugar alrededor de demian el cual nos permite por una herramienta y un objeto en cuanto a herramientas vamos a utilizar la máquina técnica evolución la cual nos permite evolucionar a los pokémones ya sea el mismo turno que los hayas jugado y la máquina técnica involución que va a ser nuestro segundo finish en nuestro segundo pokémon que tú seas capaz bueno entonces el segundo ataque con el que termines la partida porque como funciona esto muy sencillo amigos si ustedes se van por ejemplo si tú tienes un charizard o dos charizard cada uno con 100 de daño 10 contadores pues no lo matas no pero si alguien le hace máquina técnica de evolución y lo de evolución a charmeleon como se quedan los contadores que ya tenía puedes dejar fuera de combate un pokémon así que esto te va a servir mucho como finisher también como habíamos dicho vamos a jugar alrededor de siete y tres energías estas son las dobles energías porque porque vamos a jugar cristal de niebla que prácticamente cuenta con un comodín de una energía no es una energía pero si te puede ayudar a traer una energía no sueles utilizar tantas a utilizar la ultra bola vamos a utilizar el carrito de rescate que nos permite recuperar la ardilla los cosmos este los misterios los mismagius a lo mejor el cosmos el manapi y los vidos no así que está bastante bien te lo recupera la mano a diferencia de que de la super caña que te lo regresa al al mazo no vamos a llevar en cuanto partidario dos investigadores dos enigmas a no cuatro enigmas perdón porque este vamos a jugar a tener menos premios que el rival vamos a jugar el bueno de de mi angente vamos a jugar la cambio cuerda de huida dos caramelos raros este mazo no lleva órdenes del jefe ni pistola porque porque vas a tratar de dejarle fuera de combate los pokémones no retrasarlo sino que te pegue y que te se empieza a llevar contadores con sus pokémones no entonces el mazo está cuanto menos interesante la verdad a mí me gustó bastante yo creo que es es adecuado y era un poquito de todo el gente tiene un poquito de todo así que yo creo que está bien guau global magicar se llama este loco nombre citas que se ponen estos estos compatriotas vamos para allá gente qué cosas nos esperan turno 1 eso me agrada me gusta el turno 1 no está mal ok es un mazo con mí vamos a dejar este atrás si me hace cuerda de huida pues me lo matará esto se pone hasta el siguiente turno lamentablemente el siguiente turno si él no me hace un enigma voy a descartar con investigador de profesor uno de los tres carritos y uno de los dos caramelos raros la evolución yo creo que no se va a hacer todavía ok nuestro querido amigo no tiene la mejor mano verdad es un mazo de brahma luna men por eso tiene energías oscuridad lo normal es que me duela mucho descartar esto voy a tratar de hacer un vivarell este lo ocupamos sí o sí vamos a hacer este para ir por vivarell por qué por qué es motor de robo pero fíjate que me gustaría no puedo ir por este con la nido con este poder por un cosmos esto ya no lo voy a usar vamos a utilizar evolución este lo puedo traer con la con el ardilla que tengo en la mano evolucionamos a la siguiente fase misma que hace buen daño solo estando ahí parado si lo dejan fuera de combate y mira ya nos aceleró bastante la mesa podemos hacer vivarell y ponerle energía y hacer enigma este debe ser el mazo turbo es un mazo de brahma luna 100% pega bien mira qué curioso a ver por brahma luna me quiere despegar con o sea más que no más que no más hackeo uno uno probamos Necesito este... Ok Con esto Vamos a poner otro Mismagius Tenemos tres energías todavía Vamos a hacer Enigma Vamos a regresarle la vida Vamos a poner el estadio Dos contadorcitos Es el mazo que subí de Mew Quiere quedarse sin mano Darkrai Brahma Luna Reinicio para robar Estos suelen jugar los movedores de energía Vasija terrestre Esa profesora arbórea me dolió hasta a mí Ok Kakeo Genoma Fíjate que no me afecta Bueno, sí me molesta Para sí que digas demasiado, ¿no? Este Pokémon no le quiero devolucionar Así que mejor robo dos Está curioso su... Su estrategia Vamos a seguir poniendo contadores, men A lo que venimos A poner contadores Este es el mazo turbo Brahma Luna, men El que se basa de jugar Mews Y reciclar Tirar, reciclar, reciclar, reciclar Reciclar lo más rápido A mí me gusta mucho, ¿eh? Y con ese estoy subiendo en... En las partidas clasificatorias A mí me gusta Brahma Luna La verdad Se pone contadores Esto es lo interesante del mazo La capacidad que tiene para ponerse contadores ¿Robas? Es muy padre Quedarte sin mano robar con Mews Juegan cuatro Mews, ¿eh? Bien, voy a ponerse vole Ok, el grenillo He dicho que es un mazo muy, muy rápido ¿Se quiere matar? ¡Apuro hackeo que no, mamen! ¡Fuck! ¿Qué otra opción tengo? ¡Refuerzo oscuro! Le tomaría tres ataques más dejarme todo fuera de combate con su Mew Que no creo que sea coherente, la verdad Y ni siquiera me deja todo fuera de combate Ahí va Está muy chido, ¿no? El cementerio Ahí está el Darkrai Pero ya utilizó el... Está muy bonito este Darkrai, ¿no? Fíjate que esta versión que tiene Él no me parece tan optimizada Como la que subí yo Ya lo retiró Es que era inviable Y eso es lo que pasa a veces Nos aplica mucho texto, men Pero ¿saben qué es lo...? ¿Por qué estuvo bien lo que hizo? Porque ya no le pongo los 80 contadores, men O sea, esto lo hizo para que ya no le ponga los contadores Ok Porque ya no tengo el 100% de la vida O sea, estuvo... Fue inteligente su decisión, men Fue una decisión inteligente Y ahora que le voy a mover No me interesa tanto los contadores de Greninja Vas a poner otros Raspiradora para el estadio Ya no quiere perder este... Me pega por dos, ¿eh? El desgraciado Darks Eso es bien Dark Estamos poniendo contadorcitos Es que bueno que no tiré nada, ¿verdad? Ni la cuarta T Ok Fíjate que no me molesta Porque... No, eso voy a... Ni la cuarta T, dice Juanita El Juanillo O sea, eso que me hizo de Hackeo Genoma Fue para desactivarme las habilidades de mis magios Tiene que deshacerse de Hackeo Genoma Tiene que deshacerse de Hombra Maluna Yo ya no necesito avivar él Ya esto es puro daño No le hago los... No le pongo los contadorcinis Y de aquí es ticlar con carrito Y de aquí es ticlar con carrito ¡Gracias! Treglar con y la plaza suscribirse Y Till dong iens Treglar? Treglar con carrito Treglar con carrito Después, laory Dos Treglar con carrito Treglesia ahí vamos y todo el broma luna es poner el estadio fue quitar a broma luna todo muy bien este vaso no tendría por qué tener órdenes del jefe pero así cambio cruzado ok cambio de planes no tengo un carrito en los premios tristemente tengo a un lunar en los premios bueno no una ala sino un cosmo el otro cosmo que está en los premios no 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 Quiero hacer otro hackeo Genoma para desactivarme Otra vez las habilidades Por eso no ponía pokémones en la banca En early No ponía pokémones en la banca En early Porque quería hacerme el hackeo Genoma No estaría tan mal gente Si no fuera por el cambio Cruzado que estaba buscando desesperadamente Y si yo no tuviera esto en los premios No estaría tan mal Me va a hacer otro hackeo Genoma Para desactivarme el daño de mis magios No sé si ya no me alcanza el daño Porque no le puedo duplicar los contadores Aquí tengo yo un problema gente Ya tenemos aquí un problema Que me está desactivando la habilidad de mis magios Que ahora estoy más presionado A tener que hacerle daño Así a puro contador Pero es que me va a faltar daño Si tuviera el Cosmog Un Cosmog aquí Le podría hacer el Caramelo Raro La Ultra Bola Y el doble energía Entonces ¿A qué podemos aspirar? ¿Órdenes del jefe? Si tiene órdenes del jefe Me va a derrotar al Alakazam Esto le cuesta Tiene cero de costa de retirada Se muere de un golpe Seasher Ya no le mato con el Ok Ya no lo puedo matar sin atacar Bueno dejar fuera de combate Aquí nadie va a matar a nadie gente Y estos ya no hacen daño Ahí está Lunala Solo necesito un Cosmog aquí Si tuviera un Cosmog en este momento La ganaba Pero está en los premios Necesito pegarle otra vez Y de a ver si de pura suerte robo el Cosmog Porque por error mío No lo robé Me gasté los tres carritos No puedo hacer el otro Lunala Aunque tenga el Caramelo Raro La doble energía La Ultra Bola Me la jugó con una precaución Y un conocimiento del mazo Excelente Y me la terminó ganando Por no tenerlo Bien Todo bien ¿Por qué no le pones llave? Todo bien La jugó increíblemente bien Con muchísima precaución Todo lo hizo Premeditadamente Me gustó Y bueno Pues este sería El mazo De mis magios Gente La verdad Es un mazo Bueno Pero vamos ya A lo A lo interesante ¿No? Memo Vale la pena Armarme el mazo La verdad Yo no les diría Que se lo creen En físico Este mazo Se supone que rota De momento Este es tal cual Como está Rota Para el día En abril Le queda Tres Cuatro meses Creo Al mazo Si tienen ya las cartas Si les falta un poquito Se lo pueden armar No es caro Siempre y cuando Tengan los mismagios Y si le tiraron Un poquito a Celebration Deberían tener Estos monigotes Fuera de eso En físico Yo creo que es Muy barato En físico Valdría la pena Pero ahí les va Este no es un mazo Meta Ni es un mazo Ocmeta Es un mazo Yo creo que Fun Bastante divertido Bastante coquetón Ustedes vieron O sea Tú puedes agarrar A la gente Y Si te hacen Mucho texto Pues te puede Que te digan Ah este Si les apliques La jugada Y es divertido Pero si te das cuenta Ahorita una persona Que sabía exactamente Todo Cómo funcionaba El mazo Un verdadero experto Pues realmente No lo agarramos Con No lo agarramos Este Descuidado No Realmente Me partió El hocico Entonces El mazo No es meta El mazo Se puede jugar Creo que está Está bien Está divertido Pero No lo recomiendo Para rankear Es lento Y Se puede Contrarrestar Con órdenes Del jefe Y Obviamente Si lo juegan Bien Yo lo jugué mal Si lo juegan Bien Se guardan Un carrito Y hubiera podido Hacer el un ala Y a lo mejor Se hubiera podido Ganar Pero pues O si no hubiera Estado el otro Cosmog en los premios Pero no importa Tienen que entender Que Pues Independientemente De todo Pueden darse Estas situaciones Bueno Y bueno Sería todo Por mi parte Mis queridos amigos Les mando un saludo Bien fuerte No se les olvide Compartir Dejar su like No se creen Este mazo Si quieren rankear Si no tienen los Mis drabus No se lo creen Tampoco Porque realmente Les va a salir Carísimo Sería todo Por mi parte Los andamos viendo Un saludo bien fuerte Sería todo Por mi parte Amigos Hasta luego Adiós No se les olvide No se les olvide